Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si no se quieren perder de este gran partido suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo y es que como sabemos en algunas ciudades este partidazo no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos yo diría que es el partido de la jornada ya que el día de hoy tendremos el clásico nacional entre las águilas del américa y las chivas así es amigos el partido más importante del fútbol mexicano américa contra chivas el clásico nacional está aquí a continuación y es que muchas personas me lo piden en los cuales tú podrás disfrutar de este gran partido pero antes ve poniéndote cómodo no olvides suscribirte a nuestro canal ve dejando tu like. Este sábado 17 de septiembre los azul cremas y los rojiblancos se medirán en cancha del estadio azteca por la supremacía de la liga MX amigos este partido va a dar inicio en México a las 8 de la noche mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano va a dar inicio por ahí de las 6 de la tarde para que lo anoten y no se lo pierdan ya que estos son los horarios oficiales. Así es amigos primeramente tendremos este partidazo el sábado 17 de septiembre y posteriormente después de este gran partido tendremos la gran pelea del año Saul el Canelo Álvarez contra Golovky. Así que amigos no se despeguen se los vuelvo a decir vayan dejando a su buen like y bueno amigos como sabemos las águilas de la América son los líderes generales del presente torneo con 32 unidades no obstante el Monterrey está solamente a un punto de alcanzar a los de Coapa. Como recordaremos el equipo de las águilas vienen de empatar a 3 frente al equipo de Santos Laguna en un partido pendiente que tuvieron el equipo de las chivas con una marca de 5 victorias 7 empates y 3 derrotas el rebaño se ubica en la séptima posición con 22 unidades llegan bastante bien pero ojo vienen de caer ante el equipo de tigres en un partido pendiente que también tuvieron entre semana. Y bueno amigos el clásico nacional entre la América y las chivas lo podrá seguir gratis y además totalmente en vivo por la señal de tu DN y de Azteca Deportes que vendrá siendo el canal 5 y el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 8 de la noche. Amigos como ya se los mencioné después del super clásico vendrá la pelea del año entre Canelo y B-Ball así que no se lo pierda. Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.